La rendición de cuentas y la transparencia que muestra el gobernador del estado, Víctor Manuel Castro Cosío, afianza la democracia y da confianza a la ciudadanía, consideró el rector de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, doctor Dante Arturo Salgado González, luego de presenciar el acto político del mandatario el fin de semana y confiar también que con esa visión la educación superior de Baja California Sur se verá favorita. Para nosotros es muy importante porque vivimos un tiempo en el que, como lo dices, la rendición de cuentas y la transparencia es una obligación de quienes representamos instituciones públicas. Nosotros vemos con muy buenos ojos que se realicen este tipo de eventos y confiamos que por el perfil del gobernador se mantendrá una política de apoyo permanente a las áreas de educación, de cultura, de deportes. El doctor Salgado González subrayó que estos ejercicios permiten a la ciudadanía estar informada y tomar sus propias decisiones en el momento justo.